Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchísimas gracias, mi querida Cris. Ya estamos aquí con Maritza porque nos traes un tema súper interesante, ¿verdad? Sí. ¿Cómo los astros, cómo los planetas, el sol, inclusive la luna, tienen influencia directa en nuestras emociones, en nuestra situación material? Vaya, a veces hasta nuestra salud, ¿verdad, Maritza? Sí. Platícanos un poco de este tema. ¿Por qué de verdad se influye hasta que la luna dice que gente se vuelve loca con la luna? Sí. Bueno, tenemos que considerar primero que la luna tiene lo que se llama un campo electromagnético, al igual que el sol, y la luna tiene un campo electromagnético muchísimo más fuerte. ¿Por qué? En principio porque está muy cerca de la Tierra. Ese campo electromagnético también lo tenemos las personas. Y la luna, si vamos a lo que es la astrología, rige lo que es la madre, mi manera de cómo fui protegido, cómo protejo yo en la vida, la pertenencia, el origen, la familia. Y a nivel físico, los órganos que rige eso es todo. Lo que es la parte femenina, que es útero, pechos, y también lo que es la parte cerebral. Por ejemplo, la memoria que se encuentra en el hemisferio derecho o en la parte inconsciente. Lo concreto, por ejemplo, respecto del movimiento de las mareas y el movimiento emocional, en nuestro organismo es la regencia de la luna que regula lo que es la presión osmótica en el organismo humano, que tiene 70% de agua. Se dice que la luna ejerce atracción, que por eso sube la marea. Y entonces, cuando yo me imagino, si nosotros estamos constituidos en un 70% de agua, pues también tenemos así como que elevarnos o levantarnos o algo. Pues imagínate, ve las olas, lo que sucede en nosotros. Ahora, ¿es más en los hombres o en las mujeres? Porque yo sí creo que nosotras emocionalmente nos equilibra muchísimo. ¿Qué les afecta más? Sí, la mujer es más emocional, el hombre es más racional. Pero, de todas maneras, es muy interesante, afecta más en las mujeres. De hecho, el ciclo menstrual regido por la luna. ¿Y cómo comprobarlo? O sea, es muy simple. O sea, hay un calendario que tiene más de 70 años estadounidense, que lo compran los granjeros, los agricultores. Y cuando a mí me llega, después de escribir el primer calendario astrológico, me llegan de varios lugares del mundo y me asombré muchísimo que no solamente tenía la luna, tenía Venus, las estaciones, obviamente la luna nueva, los cortes. Todos los agricultores saben cuándo hay que sembrar, cuándo se desarrolla la planta y cuándo cosechar el fruto. ¿Pero ha habido experimentos que se hayan hecho para comprobar el magnetismo y todo esto? Exactamente. Hay, por ejemplo, hay una doctora en física argentina que se llama Kristen Mariana Nielink. Ella trabajó en la NASA durante 10 años haciendo experimentos de electromagnetismo, en los cuales, por ejemplo, nosotros no tenemos ni idea, y la ciencia o todos los científicos a nivel mundial creen que el 1% de lo que existe en el mundo a nivel de energía es medible y el 99% ¿qué? Sin embargo, sabemos que hay experimentos absolutamente top secret, como por ejemplo los que se desarrollan en una cantidad de centros importantísimos como la NASA, que nosotros podríamos decir, acá está lleno de receptores, pero hay cantidades, reflectores, ¿no? Pero de repente hay cantidad de receptores sensibles que están escondidos y que están midiendo nuestra vibración de onda electromagnética, están el color, la velocidad, el volumen, la forma, la intensidad, y a través de estos experimentos se han mostrado una cantidad de cosas respecto de nuestro campo electromagnético. Lo que pasó, por ejemplo, en la NASA, cuando vuelven los astronautas de la Luna, vuelven enfermos de muerte. ¿Enfermos? ¿Y regresaron enfermos de qué? Muy, muy enfermos, por el tema de la destrucción del campo electromagnético, al pisar la Luna o al incluso salir al espacio, y ir al espacio exterior, ¿no? Entonces la NASA invierte cantidad de millones en tratamientos para que puedan curarse, pero los rusos fueron un paso más allá. Los rusos descubren que a través de los chamanes siberianos pueda reconstituirse ese campo electromagnético. Entonces antes de que van al espacio exterior, los mandan a hacer un entrenamiento con los chamanes siberianos. ¿Qué tal? Ese entrenamiento se llamó Magú, que no tiene nada que ver con nada mágico, esta cosa de la New Age, que ahora todo es mágico, claro, blanco, armónico y divino, ¿no? Este, bueno, sí, divino es, por supuesto, que el origen, ¿no? Este, este experimento, Magú, es una letra babilónica que significa flujo o agua de vida. Y es lo que ellos ayudan a reconstituir. Y no han hecho de repente la NASA que diga, a ver, vamos a estudiar qué hacen estos, estos aborígenes o como lo podemos llamar. ¿Qué hacen para que nosotros lo podamos reproducir en el laboratorio de la NASA y no tengamos que recurrir y hasta perfeccionarlo? O hasta prevenir, ¿no? Pero bueno, no se fabrica en laboratorio. O sea, el chaman significa un guerrero que busca la libertad. ¿Qué libertad? No, de tomarme un avión y a los dos días aparecerá en China. Es la libertad interior. Y esa libertad interior, porque ustedes imagínense que desde el espacio exterior hay una cantidad de emanaciones de ondas, de microondas, de ondas de radio, de ondas escalar psicotrónicas, que obviamente manejaba Hitler, con lo cual hundió muchos submarinos. ¿Cómo las manejaba Hitler para hundir submarinos? Bueno, Hitler era un mazónico y manejaba una cantidad de conocimiento que justamente tenía que ver con esto de generar el campo electromagnético. O sea, yo tengo que aprender a generar el campo electromagnético. ¿Cómo? El primer secreto es la exhalación. Y de ahí en más hay los entrenamientos para generar este campo electroexhalar, sí, muy profundo para poder volver a inhalar. Oye, Marisa, la verdad es que es un tema que da para mucho, ¿no? Tenemos que hablar de los mazones, tenemos que hablar de todas estas cosas que luego son como secretas y llenas de simbolismos, pero no tenemos ya suficiente tiempo para terminarlo. ¿Qué te parece si lo retomamos? Sí, cómo no. ¿No? Sí, cómo no. Muchísimas gracias, Marisa. Gracias, Marisa. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.